Marcelino Rodarte, integrante del Movimiento Democrático Magisterial de Zacatecas, calificó de positivo el boicot que esta organización ha promovido para con la evaluación docente y manifestó que no descartan continuar impidiendo que los maestros en la entidad realicen esta etapa de su proceso continuo de evaluación. Uno para celebrar el boicot, demostrar que esa evaluación punitiva es rechazada, repudiada a nivel nacional, por más que quieran maquillarla, por más que quieran ocultar, ni en Zacatecas, mucho menos en Oaxaca, ha sido aceptada, ni los que fueron sometidos a evaluarse la avala, mucho menos los que ni siquiera permitieron que les tocara esta evaluación. El Magisterio resiste que se organiza, que no va a permitir que le toque esta reforma, pero también por lo otro, esta parte oscura para la historia de México, con este títere de los empresarios, del fascismo a todo lo que da en nuestro país y que pues también estamos en una antesala de que las cosas cambien, que no podemos soportar como mexicanos, como Magisterio, tres años más de esta farsa, de este atropello a todos los sectores de la población. Que sigamos valorando hasta donde el gobierno va a entender y va a voltear hacia el Magisterio y va a entablar un verdadero diálogo. Sigue el llamado. En Zacatecas lo hemos hecho al gobernador, a Marco Vinicio, no que se siente y retire a la policía, que se sienten a analizar de fondo la reforma educativa, el proyecto educativo para Zacatecas, para México, que se rescate la soberanía, el gobierno tiene esa posibilidad, que no le desaproveche y que de cara al Magisterio se tome un asunto que es de todos, que es de Estado. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.